En el segundo tráiler de la próxima película del Reino Sagrado, vemos a Ains involucrado en una feroz batalla con un demonio y sus propias doncellas de batalla. Entonces, la pregunta es, ¿qué les pasó para que ahora luchen contra su antiguo señor? ¿Para desmentir algunos rumores que han estado circulando? No, la teocracia no está detrás de esto. Aunque la batalla se lleva a cabo en el Reino Sagrado, y aunque la película lleva el nombre del Reino Sagrado en sí mismo, tanto el Reino Sagrado como la teocracia asesinada no son aliados ni siquiera amigos. La razón de esto son las diferencias en sus dogmas y prácticas religiosas, que también es una de las razones por las que el Reino de Raestes, cuando existía, y la teocracia del Slain estaban en desacuerdo entre sí. Aunque la teocracia se encontró accidentalmente con Shaltir y usó la caída del castillo y el país sobre ella para controlarla mentalmente, lo cual sólo falló en poner a la Valkyrie Rojo Sangre bajo el mando de las Escrituras Negras, porque Kairi, el portador del objeto mundial, murió. Nadie está utilizando la caída del castillo y el país en las doncellas de batalla de las pléyades para luchar contra su propio señor. Aunque, hay que admitirlo, habría sido una pelea genial con apuestas altas. Todas las pléyades contra Anseulgaon en una batalla total sería algo que realmente me gustaría ver. Pero con eso dicho, lo que estamos viendo aquí no es eso. Es simplemente un entrenamiento que tiene lugar en el Reino Sagrado bajo la apariencia de Ainz luchando contra las doncellas demoníacas del emperador demonio Haldabaoth, así como contra el propio emperador demonio Haldabaoth. Pero dicho esto, hay algunas apuestas altas en juego aquí. A pesar de que la pelea es sólo un entrenamiento, el Overlord se aseguró de que hay algunas apuestas involucradas para que tenga que experimentar algo parecido a la presión y el estrés de una pelea real, y por lo tanto tenga que tomárselo más en serio de lo que de otra manera tendría que hacerlo. En cuanto a lo que es esa cosa que Ainz teme que le suceda si pierde, y cómo se desarrolla la pelea en sí, tendrás que descubrirlo por ti mismo en la próxima película de Overlord, ya que definitivamente no quiero estropearlo aquí. Bueno, adiós.